Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo videito. Hoy chicos tenemos una misa bastante interesante porque, claro, esta semana ha estado tranquilo porque he ido acumulando. Y venga pa' la saca, y venga pa' la saca. Traigo entrantes, similinos y traigo, bueno, hago una cosita, cuidado. Solo os diré que Jordi Benjure viene, cuchillo en boca, del más allá, dispuesto a calmar su sed de venganza. Ha creado un canal que se llama Benjure Reacciona y va a reaccionar a los que reaccionan. Entramos aquí en un agujero de gusano. Luego también traemos los parches de nicotina de Antonio Más Más y un Joan Pradés muy indeciso. No sabe lo que quiere. Chicos, despegamos. La misa de Padre Zorro. ¡Activos! Como se nota que el Biopater ha hecho aquí el protocolo para venir un poco con ganas de trabajar simpático y aquí con ganas, coño. Cafecito, un poquito de chocolate y entonamos el cuerpo porque si no sabéis que vengo a un modo insoportable. Es como que la comida te modula. Puedes ser un gilipollas o un gilipollas versión atenuada. Primero entrante, chicos, y lo vamos a titular las chonis que hacen búlgaras. Esta semana han aparecido dos chicas, ¿vale?, que presuntamente estaban haciendo un directo y les entró un poco lo que es el cuarto de hora business y una de ellas dijo, bueno, unas zancadas. Quiso hacer unas búlgaras, ¿vale?, sobre la repisa de lo que es la terraza y, claro, se le había olvidado lo que es el típico vaso del café con la cucharilla y a la puta. Suena un poco a capó, suena un poco a cristal, a la típica luna reventada, aunque las lunas son muy resistentes, pero haya suenado a cristales rotos. Por lo visto, un vía andante, alguien de la calle, observa lo ocurrido y la implora desde abajo. Y ella, pues bueno, digamos que se responsabiliza de sus actos. Hostia, que encima lo he roto, ¿sabes? Voy, voy, voy. Ahora mismo, madre mía, la que ha ligado la Andrea. Eres gilipollas. Tía, que yo no he hecho nada, tío. Varias cosas a comentar aquí. Si antes he titulado las chonis que hacen búlgaras es porque la he llamado la Andrea. Madre mía, la que ha ligado la Andrea. Sobre el suceso en sí, ¿vale? Es un accidente, pues bueno, a Melisa barra Andrea se le ha caído de manera accidental el vaso. No ha ocurrido nada, pero también te digo, ¿eh? Un vaso desde esa altura en la cabeza, pues por ejemplo, de un buen calvo y lo revientas. Es un accidente, tampoco las vamos aquí a condenar, pero señoritas, por favor, tengan mucho cuidado. Melisa barra Andrea, por favor, ¿eh? Porque, cago en Dios, vete al gimnasio hacia las búlgaras y ponte una mancuernita, ¿eh? Para meterle un poco de sobrecarga progresiva. Segundo entonces, chicos, y es la noticia de que nuestro campeón del mundo de powerlifting, Alberto Herráez, se ha pasado un poco la vida. Es un orgullo nacional este chaval, pues porque, bueno, pues porque es español y va allí y gana. Y le echan las medallas, le echan las copas. Y bueno, pues es que es muy bueno. Es un tío que está muy dotado y ha nacido para el powerlifting. ¿Qué es lo que pasa? Que es un tío guay, rechulón, pero ya te pasas de chulo cuando resulta que el que te espotea la serie de sentadilla es un Mr. Olimpia. Salió hace poco Derek Lansford espoteando a este señor para que no se quede en la sentadilla. Y varias cosas a comentar. ¿Qué te espotea? Derek Lansford debe ser eso como vivir en un mundo paralelo. Como lo típico que dicen, estamos en una simulación. Pues eso tiene que ser un videojuego. Lo segundo que comentaré es que Derek Lansford es bueno dentro de la tarima y es bueno espoteando. Porque es una masterclass de cómo espotear. No como tu Jimbro de los huevos que toca, que toca, que no toque, coño. Típico Jimbro que te toca, te toca y te jode el PR. No toque en la barra, no se toca. Derek Lansford hace un acompañamiento, ¿vale? Dando mucha seguridad, mucha cercanía, también te digo. Pero sin tocar, no hay contacto. Y es como se espotea, señores, dando seguridad, pero no jodiendo repeticiones. Antonio más más el parches le vamos a llamar. ¿Te imaginas poder medir la quema de grasa durante el entrenamiento? Una locura, ¿verdad? Pues ya lo puedes conseguir. Con este aparatito, ¿vale? Que mide la acetona, que son los biomarcadores de la quema de grasa, lo vas a ver, ¿vale? Los youtubers tenemos varios tipos de colaboración. Tenemos el típico patrocinio, por ejemplo, con marcas de suplementación que se suele hacer un contrato de un año, dos. Bueno, yo no conozco más, pero un año o dos, supongo que puede ser más. Y luego tenemos las típicas colaboraciones que son puntuales, ¿vale? Y están muy bien pagadas y que igual solo te piden, pues, un short, un reel y un vídeo de Instagram de estos, unas historias. Y a lo mejor incluir en un vídeo de YouTube, pues, dos minutos de publicidad. Entonces, como que tú tienes que hacer muy poco, pero estas son muy bien pagadas, ¿vale? Proporcionalmente, lo que es por trabajo y remuneración suele ser lo más rentable. Obviamente son colaboraciones infrecuentes. Hay meses que vienen más, más propuestas, otros meses menos. Y, bueno, también solemos rechazar muchas. Yo, en concreto, este tipo de colaboraciones solo hice una en el 2019. Y, bueno, pues, me ha mantenido un poco virgen en este aspecto. Porque me han venido, yo que sé, de videojuegos, que decía yo, a ver, mi canal no es gamer. Otras me han venido, por ejemplo, de apuestas deportivas. No sé si los zorretes sois un poco ludópatas, pero yo digo, a ver, apuestas deportivas lo veo un poco turbio. Luego sí que he tenido alguna que podía haber encajado con mi contenido, pero, bueno, yo es que soy un poco rarito para estas cosas. ¿Qué es lo que ha pasado con esta colaboración en cuestión? Bueno, pues que ha publicitado unos parches que parecen los típicos estos parches para dejar de fumar. Típicos parches aquí para dejar de pitillear. Presuntamente son unos parches que te miden las cetonas en el organismo. Y aquí, obviamente, hay que hablar varios puntos. El cómo ha enfocado la publicidad, ¿vale? Si tú no tienes información al respecto, es un poco confusa. Porque habla de monitorizar la quema de grasa, pero da la sensación de que es un poco aquí como para todos los públicos en todas las situaciones. Y yo he estado indagando y es un producto que te puede interesar, pero en una situación bastante específica, que es la cetosis. Y la publicidad es confusa precisamente por eso, porque da la sensación de que es para monitorizar la quema de grasa, pero, bueno, aunque estés, yo qué sé, comiéndote un plato de macarrones así que no lo puedes ni saltar. ¿Te imaginas poder medir la quema de grasa durante el entrenamiento? Una locura, ¿verdad? Pues ya lo puedes conseguir. Con este aparatito, ¿vale?, que mide la cetona, que son los biomarcadores de la quema de grasa, lo vas a ver, ¿vale? Se puede mojar, dura hasta 14 días y ahora me voy a entrenar para ver los niveles de grasa que quemo. Vamos a probarlo ahora, venga. Y es que te ayuda a saber si estás quemando grasa. Dura hasta 14 días, puede ducharte y no se va a caer el sensor. Y además, puede mirarlo en la aplicación todos los picos de quema de grasa que estás teniendo. Yo te animo a usarla y que me comentes cuánta grasa estás perdiendo tu en el aparatito. ¡Dale! Zorrete, si te estás metiendo entre pecho y espalda un plato así de espaguetis y de macarrones, no puedes monitorizar ahí grandes cetonas, ¿no? ¡Dale! Chicos, si nos vamos a la página web, ¿vale? Del producto, que es Sibio KS1CKM, presentamos el primer sistema de monitoreo continuo de cetonas del mundo. ¿Vale? Vamos a ver cuánto vale esto, por curiosidad. Vamos a ver. Quiero saber cuántas cetonas. Me cago en la puta tú. 70 pavos, ¿eh? Una unidad, ¿eh? Cuidado. ¿Qué es lo que pasa? Que yo entiendo que es para una situación como muy específica, ¿no? Que es la cetosis. La cetosis es un estado metabólico en el que el cuerpo utiliza grasa en lugar de glucosa como principal fuente de energía. Los niveles de cetonas sirven como indicador del estado de quema de grasa del cuerpo y ofrecen información sobre la efectividad de su dieta y rutinas de ejercicio. Bueno, este último punto es cuanto menos muy relativo. En la farmacia venden unas tiras que se llaman tiras reactivas, que si tú estás, por ejemplo, intentando entrar en cetosis, pues bueno, tienes que mear, pones las tiras y comprueba si estás en cetosis o no. Te va a salir como un abanico de colores y a lo mejor si estás en cetosis, porque, pues bueno, registra como que las cetonas en el cuerpo hay mucha cetona y luego hay como distintos grados. Entonces entiendo que esto en cierto modo es como las tiras, pero en tiempo real y de manera permanente, ¿no? Que puedes monitorizar, pues, la cantidad de cetonas que tienes en el cuerpo. Y es que aquí lo indica un sistema de monitoreo continuo de cetonas, es su mejor compañero para lograr y mantener la cetosis. Entonces, por ejemplo, esto lo veo un poco confuso cuanto menos, ¿sabes? App que rastrea la quema de grasa en tiempo real. Si nos vamos a la publicación de Antonio++, pues bueno, tiene un poquito de hate, ¿no? Tiene aquí todo por el dinero no vale, Antonio te dejo de seguir, te has vendido y más decepcionado, la búsqueda del autoconocimiento de la cetosis a ese punto me es enfermizo. ¿Pero no es para personas diabéticas? ¿Cuánto cuesta la tontería? No, Antonio. No, Antonio. Tú no. Por favor, infórmate un poco más de esta estafa e inutilidad. Sé que eres buena gente y le darás un par de vueltas a la idea. No te vendas. Yo no creo que el producto sea una estafa como tal siempre y cuando funcione, ¿vale? Lo que sí que creo es que, como señala útil, útil, a ver, útil puede ser para ese grupo reducido de personas que quieran estar en cetosis y quieran comprobar que todo va OK, monitorizar que está todo dentro de la cetosis. Para esas personas sí. Para el resto de personas, si no vas a estar en cetosis, no te sirve de mucho, francamente. Al igual que cierto marketing de la página, la publicidad de Antonio es un poco confusa por eso. ¿Te imaginas poder medir la quema de grasa durante el entrenamiento? Una locura, ¿verdad? Pues ya lo puedes conseguir. Con este aparatito, ¿vale? Que mide la cetona, que son los biomarcadores de la quema de grasa, lo vas a ver, ¿vale? Porque parece que tiene como mucha utilidad para cualquier tipo de personas y, por lo visto, es un instrumento para un caso muy específico, que es la cetosis. Bien, mi opinión como biopater y como youtuber y creador de contenido. Puedo entender que es una promoción muy suculenta porque me puedo imaginar que está muy bien pagada, más que nada, no lo sé, pero por norma general suelen estar muy bien pagadas. Para mí ha faltado especificar que es un producto que sirve para una situación muy específica. Sí que es cierto que como producto encaja bastante bien con su marca personal, más que nada porque Antonio recientemente está haciendo una bajada de peso y posiblemente gran parte de su público esté en una situación similar, bajando de peso. Ahora bien, bajando de peso, pero no mediante la cetosis, porque créeme que un porcentaje ínfimo de personas están en cetosis. Entonces, a efectos prácticos, veo que es un producto muy poco útil para su comunidad, más una publicación muy confusa. Más sumado a que yo creo que él no está en cetosis ni lo pretende estar, por lo cual creo que es una publicidad un poco metida con calzador. Eso como puntos negativos, como puntos positivos, pues sí que creo que encaja bien con su marca personal. Entonces, Pater, ¿pero es vendido o no es vendido? Pues bueno, yo ahí he desglosado un poco mi opinión, algunas cosas bien, encaja bien con su marca personal, no se ha concretado demasiado bien. ¿Tú qué opinas? Un producto que francamente no es muy útil. Porque luego también muchas veces tener esta información no te cambia la vida. O sea, que hay gente que es un poco porque le gusta tener controlada la situación, pero tampoco te cambia la vida saber exactamente cuántas cetonas tienes en cada momento, ¿no? Entonces es un poco inútil en ese sentido. Puede ser. ¿Qué opinas tú? Déjamelo en los comentarios. ¿Vendido más más o vendido menos menos? Pasamos al siguiente entonte, chicos, y este se va a poner bastante monstruoso porque esto viene un poco del más allá. Ya sabéis que aquí el pate de producción, ponte la canción esa que pongo que da miedo. Tengo esta canción que es la de los caballeros de Zodiacos, que es cuando la cosa se pone seria. Cuando la cosa se pone así que tengo que narrar algo y la cosa es monstruosa. Ha aparecido unos nubarrones en la comunidad fitness porque Jordi Benjure, un cultureta bastante destacado, ha decidido pues darle con su propia medicina a los reaccionadores. Últimamente teníamos a los reaccionadores campando a sus anchas en la comunidad fitness. Y otra reacción. Y otra reacción. Y vivía, no, venga, eran unas máquinas de producir, de reaccionar. Y Jordi, muy táctico él, pues ha dicho, y si yo como culturista, que a veces sufro reacciones, reacciono a la reacción. O sea, si un culturista va a reaccionar a la reacción de su propio entrenamiento. Entonces es como el ciclo del agua. Todo vuelve, todo regresa y todo está en armonía. De hecho, para que la comunidad fitness esté en armonía, todos los culturistas que sufren reacciones deberían reaccionar a sus propias reacciones. Entonces encontraremos ahí el equilibrio. Y es muy importante el equilibrio en la vida, Zorrete. La cosa es que esta semana ha subido el primer capítulo y para ser un primer episodio ha sido bastante duro. Porque sí, normalmente se va un poco de tanteo, ¿no? Lo que se dice en una televisión, ¿no? Episodio piloto. Porque es que el vídeo se titula Hulk Drainer corrige el entrenamiento de Calderón y Fede, paréntesis, no está para dar lecciones. Vídeo muy duro donde el pater se va a posicionar un poco en el centro del campo y va a distribuir balones hacia un lado y balones hacia otro. Porque estoy de acuerdo con los dos y en desacuerdo con los dos. ¿Cómo te quedas? ¿Eh? Otra vez. El equilibrio. El primer punto negativo va a ir para Hulk Drainer, ¿vale? Porque, claro, yo es que estas reacciones pues muchas veces no las veo y no me entero de lo que ocurre. Y a raíz de ver esto pues veo un poco lo que hacen estos reaccionadores. Lo primero que diré es que Hulk de base saca de contexto por completo a Fede. Te pongo un poco en situación, ¿vale? Fede venía hablando de, pues bueno, forjar tu cuerpo primero, ¿vale? Crear una base sólida mediante básicos, pues bueno, pesados. Cuando decimos pesados es porque son ejercicios que se mueven más kilos por norma general y porque vas a hacer una sobrecarga progresiva y vas a acabar moviendo más kilos. Entonces, pues bueno, hay que entrenar pesado con básicos, se entiende, ¿no? Venga pesado, muere kilos. Cuando ya tengas una base muchísimo sufrido, viene a trazar en la mente. A ver, si tú no tienes una base, ¿cómo? Todo lo que está diciendo Fede, estoy totalmente de acuerdo con él. Y lo he dicho miles de veces. La prioridad son los básicos, la prioridad es mover kilos. Y a partir de ahí, una vez ya tengas ese cuerpo con una base, ya entonces puedes poner a cincelarlo. Lo que no puedes pretender es trabajar de forma galítica el dorsal si no tienes dorsal. Pero qué manía con estar mandando a la gente que empiece a excederse con los pesos desde el principio. Que empiecen a cargar pesado. ¿Para qué? Para que pasen los años y lo primero, protusiones, hernias, que no tengan todo el... Si es que no conocemos a nadie que no tenga o el hombro o una rodilla tocada. ¿Por qué? Por hacer las cosas como se hacen. Que Hulk se le ha ido la pinza y ha empezado a meter en la fórmula que si la técnica es muy importante, como si Fede dijera que no es importante. Y Fede no dice nada de la técnica. ¿Estás diciendo? Si tú no tienes una base, ¿cómo vas a meter kilos? ¿Me lo explicas? Es que te estás contradiciendo al segundo. Si tú no tienes kilos, o sea, si tú no tienes masa muscular, mete kilos para construir masa muscular. No, amigo. Si no tiene masa muscular, habrá que construir kilos. Primero haciendo bien la técnica. Construyendo bien. Pero vamos a ver, ¿en qué momento ha dicho Federico que Fede, en este caso, que la técnica no se haga bien? El mensaje de Fede es muy claro, no tiene ningún problema con las poleas, pero simplemente te insta a que primero te forjes con los básicos entrenando pesado. Punto. Es que no dice más el pobre. Y Hulk, que si la técnica, que si las poleitas, que si no sé qué, lo saca completamente de contexto. Entonces Hulk, por favor, lo ha sacado de contexto por completo. Porque Fede, cuando habla de meter kilos, al referirse a ejercicios básicos, ¿vale? Por norma general, un ejercicio básico, en términos absolutos, siempre se mueve más kilos que en una polea. Teniendo el mismo nivel, la persona va a mover más kilos en ejercicios básicos, ¿vale? Porque, bueno, agrupa más grupos musculares que en una polea. Pero eso no significa que le estés instando a que ponga kilos como un animal y se estropee, que es lo que saca de contexto Hulk. Entonces, Fede y Insta, utiliza estos ejercicios, porque engloba más grupos musculares, vas a meter más kilos, forja una base y hazte fuerte en esos ejercicios, por lo cual le vas a ir metiendo más kilos. Es que, fíjate que era sencillo aquí, pero Hulk se le ha roto ahí, ¿eh? El diferencial. Entonces Hulk, muy mal ahí, ¿eh? Es que muy mal, ¿eh? Yo no sé si lo has hecho a Drede o estabas pensando en Narnia, ¿eh? Pero muy mal. ¿Qué es lo que ha pasado, zorreté mi corazón? Que yo estoy muy de acuerdo con la respuesta de Jordi y estoy de acuerdo con el pobre Fede, que es que le han sacado de contesta al pobre hombre, que ni siquiera él reacciona a esto, ¿vale? De estar en su casa tranquilamente sin haber matado ningún gatito. Yo estoy muy de acuerdo con Jordi y con Fede. ¿Cuál es el problema de Jordi? Que ha rebatido los argumentos de Hulk muy acertadamente, pero se ha llenado de balón. Ha chupado mucho balón, ¿eh? Lo típico que haces una buena jugada, te vas uno de dos, de tres, tienes que tocar, abrir a la banda, pero te llenas de balón. Y la acabas perdiendo. Y te hacen una contra. Y tu entrenador, ¡Asier, suéltala! Tengo aquí el grito ese, ¿eh? ¿Qué traumas? ¡Asier, suéltala! Que no la suelto. Yo que chupaba ahí, cabrón, es como chupaba yo. Eso sí, a veces me hacía yo los partidos, ¿eh? He perdido valores y he ganado partidos, ¿eh? Cuidado. Se ha llenado de balón, ¿vale? Y ha hecho la típica, ¿no? Como diría Fínico, aquí el muñeco de paja o la falacia de autoridad, porque ha empezado, pues, a hablar de su físico. Ni entrenan bien, ni tienen un físico bien, ni nada bien. Es gente que no entrena, o si entrena, nos renota y que no lo demuestra. A rebajarle todo tipo de autoridad, sin ningún tipo de necesidad, porque le había rebatido bien los argumentos, pero se ha llenado de balón y ha empezado a atacar a su físico. Que si no está fuerte, que si no tiene físico para hablar de los demás, bueno, 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 bueno. Jordi, por favor, no. Jordi, ese no es el camino que quiere Diosito. Jordi, no. Es gente que no entrena, o si entrena, nos renota y que no lo demuestra. Esto, obviamente, sobraba, y sobre todo Jordi, ahora es cuando tú y yo vamos a hablar, aquí, cara a cara, más cuando viene de una persona que utiliza química. Las personas que utilizan química, llega un momento de su vida, ¿vale? De verdad, esto lo he visto muchas veces, aquí tenemos que hablar. Y fíjate que yo ahora me llevo bien con los chuzados, pero es que esto, yo sigo siendo la misma persona. La gente que me critica es subnormal, porque es como, yo simplemente me llevo bien con las personas que utilizan, pero yo, mi discurso sigue siendo el mismo. Si yo les sigo atizando, en lo que hay que atizarles, porque en muchas cosas hay que atizarles. Y en esto, por ejemplo, les voy a atizar, que es que se olvidan de dónde cojones vienen. Muchos chuzados llevan mucho tiempo chuzados y olvidan su versión nati, ¿vale? Que para nada era extraordinaria y luego, cuando hablan de los naturales, utilizan el prisma actual de chuzado. Y empiezan lo típico de, bueno, sí, encima hablan los que menos tienen que hablar, que ni siquiera están fuertes, como si ellos, cuando eran natis, estaban fuertes. Tú me estás entendiendo. Se olvidan de esa parte y hablan desde la posición ventajista, desde una persona que utiliza química, que no olvidemos y se pongan como se pongan. Es un multiplicador y es echar una carrera en moto contra uno que va en bici. Te pongas como te pongas. Y seas mi amigo chuzado o quien seas. Me da exactamente igual. Pues se les olvida estas cosas. Y es muy ventajista opinar desde la posición de voy en moto. Y me río de los tiempos del que va en bici. Y ahora tú dirás, no, pero se puede estar muy fuerte de manera natural. Que sí, pesado, que sí, ¿vale? Pero es que el problema es que ellos, cuando juzgan a estas personas, en el caso de Hulk, que para mi opinión tiene un físico cuanto menos que está bien, pues se olvidan de eso, de su pasado por completo. Y entonces, Jordi, yo te lo voy a recordar. Sin ánimo de ser un capullo, bueno, tú ahora te lo tomarás como te lo tomarás, de corazón te lo digo, ¿eh? No es con ánimo de meterme con tu versión nati. Te lo juro por mi vida que no es eso. Pero vamos a decir las cosas como son, porque este tema a mí es muy cansino. Y voy a ser un poco duro, pero porque este tema hay que dejarlo bien claro y alguien nos lo tiene que decir. Está muy bien que seáis unos grandes atletas, que utilizan química, que consigáis un montón de éxitos, pero si al natural no fuisteis personas destacadas, luego no opinéis desde la ventaja. Opinad desde vuestra versión antigua, la que habéis olvidado, la que de verdad es la verdadera, pero bueno, es otro debate. Opinad desde aquella versión, ¿vale? No seáis ventajistas, no olvidéis de vuestro pasado, no reneguéis de vuestro pasado. Jordi, de verdad, no es con intención de meterme con tu versión antigua nati, ¿ok? Porque para mí eras una persona normal, no me voy a meter con tu físico, eres una persona normal. No tenías un físico extraordinario, eso sí, pero normal eras. Entonces, solo recordarte, ¿vale?, que ahora, que a lo mejor sí tienes todos esos conocimientos, ¿vale? Pero ahora, con tu físico, toda la química que utilizas, obviamente estás en una situación que te da autoridad. Si nos vamos a un vídeo de hace cinco años, ¿vale?, donde tenemos a Jordi. Jordi, eras una persona normal, tío. Eras una persona normal. Y he estado mirando, llevabas cinco años entrenando. ¿Por qué te digo esto? Porque ahora utilizas la falacia de autoridad con ese gran físico que tienes. Y seguramente que en esos cinco años tú has ganado muchos conocimientos. Pero Jordi, ponte en esta situación. Imagínate que este Jordi tiene los mismos conocimientos y la misma experiencia que el Jordi actual, ¿vale? ¿Qué autoridad tendría? A que no tendría la misma autoridad que tienes a día de hoy. ¿Y cuál es la diferencia? El físico. En tu caso, esfuerzo, comida y mucha química. Pero tú imagínate que tenéis los mismos, que atesoráis los mismos conocimientos. La diferencia es el físico. Este chico no tendría ni un tercio de la autoridad que tienes tú. Y eso es injusto. Y eso es utilizar falacia de autoridad. Y eso es lo que tú haces cuando indicas el físico de la otra persona que es tan natural, tío. Y tú llevas años utilizando química. Te vuelvo a repetir, no me estoy metiendo con tu físico, ¿vale? Luego te busco otra imagen, que ahí estás echado. Obviamente no vas a salir tan bien, no estás posando. Pero eras una persona normal, Jordi. Eras una persona normal. Entonces, tío, si alguna vez vas a hablar de una persona natural y vas a opinar de su físico, hazlo con ese prisma, no con el actual. No distorsiones tu realidad, tío. Que sois personas normales. Tenéis un esqueleto debajo del cuerpo, ¿vale? Cuando dejéis la química, todo ese support que tenéis químico, no te digo que te quedes así, pero vais a volver a un estado similar. Entonces, que no se os vaya la pinza y no olvidéis de dónde venimos, ¿vale? Y te voy a enseñar más para recordártelo. Que no te tengo que recordar nada, que tú te acordarás bien. Pero eras una persona normal, Jordi. Eras una persona normal. Y aquí llevabas cinco años entrenando. Que he buscado información. Cinco años, no llevabas tres meses. Cinco años. Eras una persona normal. ¿Y por qué sé que ahí llevabas cinco años entrenando? Porque en esta publicación indicas que llevas diez, ¿vale? Y la has subido hace relativamente poco. Entonces, pues bueno, llevabas cinco años. Si no has mentido en alguno de los datos. A mí las cuentas no me fallan. ¿Qué señalar? Que eras muy guapete, Jordi. Y tenías un físico espectacular, ¿eh? Yo aquí no sé qué hacías, ¿vale? Creo que hacías algo de fútbol. Tenías un cuerpo muy atlético, muy bonito. Y eras muy guapete, ¿eh? De verdad. O sea, realmente, volviendo al otro vídeo. Supongo que aquí hiciste lo que es el típico bulking salvaje, ¿eh? Pero ya te digo yo que aquí, tío, tenías un cuerpo precioso, ¿eh? Y unas patas muy buenas. Y unos gemelos muy buenos. Y un abdomen muy bonito. Y, joder, estaba muy bien, ¿eh? La verdad. O sea, yo quiero decir las cosas como son. No parece que aquí me he metido con el físico del otro vídeo. Aquí eras un chaval con un cuerpo espectacular. Seguro que eras la envidia de medio colegio o medio instituto. Y luego, bueno, pues señala aquí su cambio. Que es una auténtica salvajada. Jordi, físicazo espectacular, ¿eh? No sé cuántos años tenías aquí. No sé cuántos años tienes actualmente. Hay que restarle diez, ¿no? Es que tampoco sé si aquí es... Claro, yo no sé si aquí se lleva unos años. A ver, me imagino que esto no sería el inicio. Porque si esto es el inicio, me cago en la puta. El tío estaba que te cagas. Resumiendo, Jordi, tienes toda la razón en este conflicto. Pero has perdido las formas metiéndote con el físico de una persona. Y siendo muy injusto al, pues bueno, omitir estos detalles. Es gente que no entrena. O si entrena, nos renota. Y que no lo demuestra. Jordi, no seas injusto. Pero acuérdate de dónde vienes. No reniegues de tu pasado natural. Y bueno, que de chaval tenías un físicazo espectacular. 10 de 10. Y ya por último, chicos, pasamos a la última noticia. Joan Pradels, por lo visto, no va a competir hasta que el cuerpo no esté a la altura. No quiere repetir un Enpro 2.0, donde digamos que fue la tormenta perfecta y los Obsessive acabaron completamente, pues, decepcionados. En aquel entonces se concretó una fecha y luego digamos que el cuerpo no reaccionaba. Las últimas semanas no terminaba eso de apretarse bien. Y claro, la fecha se les echaba encima, la presión y eso explotó. No se pudieron bajar del barco porque habían creado mucho hype en redes sociales. Y se presentó, pues, con un físico que no estaba preparado. Esta semana ha subido un vídeo junto a su entrenador hablando de este tema. Su entrenador lo tiene muy claro. El físico le tiene que sorprender. En el momento que le sorprenda, miramos a ver qué hacemos. Si, y lo que te he dicho siempre, si el físico nos sorprende, pues siempre cabría la posibilidad. Pero si no, el proceso que tienes que haber hecho inicialmente es este, era este, ¿vale? Y luego ya, salir cuando realmente ese físico está preparado. No te estoy diciendo para ganar, porque eso es algo que no está en nuestras manos. Pero sí, por lo menos, para estar arriba y tú mismo verte y dices, hoy tengo un físico para ganar. Pero que no quiere empezar la casa por el tejado, ¿vale? Que quiere primero tener el físico y luego ya competimos. Me parece una decisión muy madura, sobre todo viendo lo ocurrido en su última competición. Es que, claro, los Obsessives promedio encumbraron a Prader desde que se hizo profesional. Le encumbraron rollo que iba a ser el sustituto de Jake Carles. Los Obsessives, pues bueno, le hicieron la típica de, eres un brasileño, juegas un poco bien al fútbol y vas a ser el nuevo Pelé. Entonces, entre el hype creado por Prader, los Obsessives, que distorsionaron aquí toda la película y desvirtuaron la realidad, pues se preparó la de Dios. Yo entiendo que como creador de contenido es muy suculento hacer este tipo de contenido, crear hype, porque al final, pues te llenas la saca de seguidores, de números y de visitas. Pero, francamente, me parece una decisión muy madura, porque si no crean expectación, si no tienen esa presión añadida, simplemente se centran en su preparación en silencio y, pues bueno, al final, de manera orgánica, tu cuerpo no va a sufrir más estrés añadido, expectaciones, múltiples vídeos y demás. Entonces, como que el cuerpo va a reaccionar mejor a toda la preparación cuando tú estás más tranquilo. Por ende, saldrá un mejor físico, una mejor competición y ya te hincharás a hacer vídeos después. O sea, sí, ahora sí, la casa por los cimientos. Me parece una decisión muy aceptada. ¿Qué decir del físico de Joan? El físico de Joan se ve que está respondiendo mejor que nunca, la simbiosis que está haciendo con su nuevo entrenador, pues es muy fructífera y las cosas, pues francamente, van bien. Como va bien, tu suscripción que te has echado, ese buen like, espero que te haya entretenido muchísimo, chicos. No sé si me habré metido en múltiples altercados ahora con los chuzados por mis declaraciones, pero solo puedo decir que soy un hombre sin miedo y un hombre sincero. Y esa es mi opinión más genuina. Y si no le gustan los chuzados, pues tendrán que aguantarse un poquito. Suscripción, like, chicos, apoyen al Pater Zorro que viene más civilino, más fuerte y más potente que nunca. Y antes de irse, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calutín, el equipo del hombre que se despide mientras se ríe, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.